Me quedo sin palabras, mi gente. Me quedo sin palabras. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo lo sé que los estaba torturando, discúlpenme. Yo sé que ha sido duro, pero es que me pareció tan absurdo esto, tan mentirosos que son, tan faltos de respeto. Es una mentira tras otra, tras otra, tras otra. Es que me parece imposible que una persona se pare ahí y repita tantas veces que se preservan y la otra no sabe ni qué habla cuando dice los derechos humanos en Cuba establecen qué. ¿Qué establecen los derechos humanos, mi amor? Los derechos humanos no establecen nada. Los derechos humanos son unos derechos que en Cuba no se respetan. Libertad de movimiento, libertad de expresión. Cuando esa mujer se ha parado ahí y ha dicho no publiquen, tienen que tener cuidado con lo que publican. Y la otra dice que esos videos no reflejan al santiaguero, que está preocupada por la imagen que están dando al mundo los santiagueros. Bueno, efectivamente hay un grupo de santiagueros que le está disparando a otro grupo de santiagueros. Esa es una imagen bien fea. Lo más increíble de todo esto es que ellos están hablando sobre esto, qué sucedió. Han hecho una mesa redonda en Santiago, pero no han puesto en la televisión cubana en ningún momento estas imágenes. Y el teniente coronel que aparece ahí tiene la cara tan dura de decir que ellos van a agredir, a llevar a fiscalía por los videos a las personas que agredieron a la policía. Bueno, ¿y a los policías que agredieron a las personas? Por los videos también se puede sacar y enjuiciar, ¿no? Digo yo. Porque hay que tener la cara dura para pararse y decir que la Constitución protege, señores. Yo, esta señora que he estado poniendo, la viejita que he estado poniendo todo el tiempo en contraparte a las mentiras que ellos han estado diciendo, es la viejita de 97 años que fue desalojada de su casa porque su nieto, según la policía, tiene negocios ilícitos y por tanto hay que quitarle la casa. No entiendo por qué, porque ella no tiene los negocios ilícitos, ella no está juzgada, es una señora desamparada que han soltado para la calle. 97 años tiene, señores. Hay un video que no lo pude encontrar que anda rodando por ahí. Me dicen de la viejita hablando que está despistada, que no sabe ni por qué la sacaron, ni quiénes la sacaron, ni qué está pasando, no puede entender nada. Que le quitaron su casita. Eso es algo que es devastador, que es cruel, que estén haciendo eso la supuesta revolución humanista, la supuesta revolución de los humildes y para los humildes. Es vergonzoso que esté pasando esto en Cuba y que estén ahora detrás de los que tiraron piedras, pero no de los que disparan al pueblo. Lo que pasó en Santiago no es más que una muestra de que la gente en Cuba está cansada. La gente en Cuba está cansada y además la gente en Cuba está... que no respeta la autoridad, que no les importa. Hay un sonido significativo en ese video, que uno de los muchachos que está de frente a la policía con este arma apuntándola directamente, está diciendo, me vas a tirar, tírame, tírame. O sea, eso es muestra de que ahí no había miedo. Y ellos tuvieron que salir huyendo por eso. No salieron huyendo porque son buenos. Yo pienso que los que no levantaron el arma, sí tuvieron un buen corazón, porque había muchos que estaban con el arma para abajo, para abajo, a pesar de tenerla en la mano. Que sepan, Canelo y compañía, que el ejército no va a disparar contra el pueblo. No va a disparar contra el pueblo. El ejército se va a retirar porque el ejército es pueblo y está con nosotros y está contra ustedes, que los han machacado también por años. Yo conozco coroneles que han tenido que robar para poder vivir mi vida. Y que han tenido que comprar una moto a nombre de otra persona por tal de tener un transporte. Así que todos ellos van a salir echando en el momento de la verdad. No van a reprimir al pueblo. Eso es mentira.